Y, a ver, ¿qué tengo por ahí? Sí, resulta que le comunicaron a Keylor Navas que no va a continuar en el Real Madrid. Se lo comunicaron los, bueno, el cuerpo técnico del Real Madrid y le dijo, Keylor, que te busques equipo que no vas a seguir. Ciertamente injusto, ¿no? Pero bueno, así es la noticia. La verdad, he pensado bien Zidane. Y claro, había gente que yo no me esperaba que llamara, pero que se sentía un poco perjudicado por esto, ¿no? Siempre llamó a José Enrique Díaz porque, claro, parece ser que la intención de Zidane es poner a su hijo, que, como dice la gente, Zidane fue muy bueno, pero eso no garantiza que el niño lo sea. Y, claro, Zidane, Lucas Zidane, de portero del Real Madrid, pues está levantando con todo eso. Y nos llamó José Enrique Díaz, el eterno seleccionador andaluz, que estaba quejoso porque no se contaba con porteros andaluces para el Real Madrid. Fíjate lo que nos contaba. ¡Por Dios! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Ay, qué cosa más rara! ¡En mayo! ¡En mayo! ¡Vaya a tener este politono! ¡Hola, qué tal! ¡Buenas tardes! Sí, hola, qué tal, buenas tardes. Hombre, José Enrique Díaz, ¿qué tal? ¡Buenas tardes! Pues estoy muy mal. ¡Oh! ¿Qué te pasa? Estoy en un sin vivir desde que ayer me enteré que el Real Madrid no va a renovar aquel Hornada. Ajá. No he dormido, anoche no cené, hoy no he comido, y estoy a base de tranquilizantes y tilas. ¡Dios! ¡Hoy! ¡Pues ánimo, eh! Y es que estoy tremendamente temeroso de que el Real Madrid vaya por Fernando Peralta. ¡Y tu portero! Fernando Peralta. Fernando Peralta ya hace buenos juegos, ¿no? No, portero de la Selección Andaluza. Es mi portero de la Selección Andaluza y me joda el proyecto que tengo. ¿Todavía tiene bigote Fernando Peralta? Sí, sí, sí. ¿Dónde tiene bigote y las calzonas blancas? Sí, sí, sí. Un bigote muy cuidadito, además. Sí, sí, sí. Entonces, pues, yo temo que el Real Madrid contactara con la Selección Andaluza para llevarse a Fernando Peralta, y entonces, pues, eso ya me destrozaría cualquier tipo de convocatoria futura, porque ya estando en el Real Madrid, el Real Madrid ya no lo dejaría venir, o lo convocaría Luis Enrique incluso, y ya me jodería bastante. El partido de Navidad, por cierto. Tenemos rival ya para el partido de Navidad este año. Estamos ahí con Islas Mauricio B. Estamos ahí contactando. Islas Mauricio B. Pero eso sí. La A cuenta. La A es muy potente. La A de momento. La A es que si no está Fernando Peralta, sería un de locos. Y mirando aquí que Fernando Peralta tiene 57 años todavía. ¿Por qué está jugando a la Selección Andaluza? Sí, sí, sí. Lo importante es la veteranía. La veteranía. La 57. Date cuenta que yo lo que temo es que, mira, cuando Zidane se fue en junio, el Madrid fue a por Lopetegui y no le importó que estuviera entrenando la Selección a dos días de un Mundial. Sí. Temo que haga lo mismo con Fernando Peralta. Se puede caer el partido contra Islas Mauricio B. Exacto. Gracias, José Enrique. Porque me queda pinto, pero no me fío mucho. Está grabando ahora un disco con Gese. Con pocas contas. Si no, entre pinto y Valdemoro. Ya no sé al otro. Bueno, veremos. Imagínate que el sábado haga esa temperatura. Claro, entonces todo el mundo le ha dado mucha caña a Tebas, que es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que son los que organizan los partidos de la historia. Pero yo creo que ayer nos llamó nuestro Tebas y nos explicó que eso le da igual. Pero te digo una cosa, al final Tebas ha sido pitonizo. Sí. Porque dicen que las temperaturas van a bajar y se espera unos 25 grados. Claro, Tebas, él de verdad está rara, sacando a pichos y diciendo, ¿qué? ¿A mí qué? ¿Dónde estaban los 36 grados de Sevilla? ¿Tú crees que Tebas se ve las previsiones meteorológicas cuando pone el horario? No, pero le va a salir bien a gente que tenía esa suerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Javier Tebas. ¿Qué tal? Hace mucho calor por ahí, por Sevilla. Sí, bueno, ahora sí está haciendo calor. A mí me hubiera gustado verle a usted, señor Tebas, en el Benito y Villamarín el otro día, con el Betis Huesca a treinta y tantos grados. A esta hora estaría acabando la primera parte, señor Tebas. Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes. Ahí ha dicho el señor Paniagua, ahí está escuchando lentamente, que hay otros partidos que se juegan en Europa que están a otra hora. Eso es mentira. Está usted diciendo unas tonterías muy buenas, porque todo el mundo que se juega en Europa juega las cuatro y cuartos de la tarde. Sí. Que es el caso de Valladolid-Valencia, Sevilla-Lenny-Bilbao. No, 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 no. Las cuatro y cuartos con Valladolid. A ver si usted puede perdonar el turno de palabras. Vale, venga, a ver si. Que se juegan las cuatro y cuartos en todos los partidos, como estoy diciendo así, que estoy dejando un zas en toda la boca a David, algo pan y agua, que ha dicho, no, otras partidas de Europa... A ver, son a la misma hora, pero no son a la misma temperatura. No, no tergiverse usted datos, ¿eh? No quiere usted engañar a la audiencia. Pero la hora no tiene nada que ver con temperatura. O sea, cuando tú vas por la calle en Valladolid y dices, ¿qué hora es? Nadie te dice 35 grados. Son medidas distintas. Mire, lo raro sería poner un partido a las cuatro de la tarde que jugara ahí en Eibar, por ejemplo. Eso sí sería raro, porque son horas que a lo mejor le coge chungas. Pues el Eibar Barcelona es a las cuatro y cuartos también, se lo digo. Madre mía. ¿Qué está usted ahora mismo contradiciendo? Usted no sabe ni los horarios que ha puesto, Eibar. Tiene idea, vamos. El domingo baja las temperaturas. Sí, claro. Usted está para trabajar de wedding planner, de organizador de boda. Vamos a ver, se va a guardar con igual, porque en China y en Tailandia y en países asiáticos están muy atentos al devenir, al desarrollo final, al rush final del campeonato liguero. Y entonces hay peñas de Sevilla, peñas del Valladolid, peñas del Getafe. ¿Hay peñas de Sevilla en China? Ahí hay peñas, sí, sí. Hay una, bueno, en Sevilla no sé, pero hay una en Taiwán. En Taiwán de Aznalfarache hay una. Claro, claro. En Shanghái está la peña, el panda palangana que es de Sevilla. Precisamente fue el panda que fue a la feria rodilla. Sí, se la ha puesto, se la ha puesto. Que estuvo bailando en la caseta. Vamos a ver que una hora muy buena para el fútbol. De toda la vida la gente ha ido al fútbol a las 4 o 4 de la tarde, a las 5. ¿A qué hora le llevaba su padre al fútbol? Yo yo a las 4, a las 5. A las 4 no me ha llevado mi padre, nunca tuve. Mi padre era una persona seria. A las 5 se ha ido. También ha habido el cambio climático. De toda la vida he ido a la gente a la fútbol. Me va a dejar por mentiroso por 45 minutos. De 4 o 4 a 5 lo que es la primera. Pero en Cádiz no hacía tampoco, no había por qué. Yo qué culpa tengo de que Sevilla esté geográficamente situada en el Valle del Guadalquivir. Pero aquí el cambio climático... No, eso no lo he ideado. Yo no he hecho el mapa de España. Yo no he hecho el mapa de España para poner a Sevilla al lado del Valle del Guadalquivir. Sí, pero mira, por ejemplo, como el Mundial Próximo es en Catar. Y cuando lo ha puesto en invierno, porque da ninguna mente pensante... Bueno, a ver, todavía sí sale adelante esa idea, porque todavía no sé yo... ¿Está cerrado ya eso? No, no sé yo si al final eso se cae. Porque puedo meter yo ahí baza. Que ustedes saben que a mí me gusta meter baza en el tema de fútbol mundial. Es que a las 4 de la tarde en Catar se puede deshidratar un camello. No puede deshidratar y derretir, vamos. Además, están los palones estos técnicos para beber agua, para refrescarse. Y además, yo creo que le viene bien al Sevilla, porque el Atlético de Bilbao viene de tierras más frías, del norte de España, y le puede venir bien. Puede ser una ventaja incluso para el equipo de Caparrós. Así que vamos a dejarnos de tontería y puede ser incluso una ventaja para el equipo hispalense. O sea, el titular es que usted ha hecho eso pensando en ayudar al Sevilla. Pensando en el Sevilla para que juegue en Europa. Anda, pues ahí queda el titular. Ahora a ver quién me refuta a mí esta idea. No, no, ahora diga usted lo que quiera. No, ahora voy a decir refuta, refuta. Mi refutación es que si usted quiere que el Sevilla juegue en Europa, tiene que hacerte bien lo posible para que pierda el Valencia y pierda el Getafe. Si no, no va a Sevilla a Champions. No, pero va a Europa. No, la Europa Liga, que es la Liga de Inter, la Liga Comarcal, ¿de dónde? Puede poner usted el partido del Valencia, por ejemplo, en Éxija. Eso, eso, es muy fresquito. Pues mira, vamos a preguntar si Éxija puede dejar su estadio. San Pablo, ¿no? Sí, es San Pablo. Denme ustedes 15 minutos. Ya puse al hotel el Pirula, a ver si hay ahí sí que va a ir. Así que, de todas maneras, no han entendido, no han leído entre líneas, no han visto el mensaje subliminal que había en el que yo estaba. Ahora mismo lo he tenido que decir, lo he tenido que decir claramente y ahora en Bilbao puedo tener yo represalias. Eso sí es verdad. Puede ser. Ahora me pueden llamar de la ETV y ya tienen que dar explicaciones de por qué he puesto el partido al cuarto y cuarto y tengo que decir que es para ayudar a Sevilla como para ver un corte que se ha grabado aquí en el público y me pueden dar por todos lados. Lo borramos ahora mismo de la copia jurídica. Sí, por favor. Bueno, lo dicho, que al final le va a salir bien las jugadas a Tebas porque a las cuatro y cuarto de la tarde del sábado se espera una temperatura medianamente pasable. Estoy con suerte, que propone cosas muy raras, pero al final casi todo le va saliendo bien. Otra cosa es la calima que puedan pasar los aficionados en la grada allí pegando. Y cuántas veces habrá que parar el partido para que se hidraten los jugadores, ¿no? Bueno, ayer también pasó una cosa curiosa y es que el que fuera técnico del Sevilla, Machín, lo entrevistaron y dijo no descarten ustedes un Betis entrenado por Machín. Claro, esto es una ciudad tan caínita, deportivamente hablando, ¿no? Ha provocado como un efecto dominó de opiniones. Hay gente diciendo pero como un tío que ha entrenado al Sevilla, que no sería el primero, va a entrenar al Betis. Y en fin, esto provocó una cadena, un efecto dominó y fueron muchos los personajes que estaban pensando en cambiarse de acera. Quique Setién era el primero. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué te parece esto de que Machín indica que puede acabar en el Sevilla? Pues mira, yo tengo una casa en posesión en Sevilla. No, Machín en el Sevilla, no, perdón, en el Betis. Yo tengo una casa en posesión en Sevilla y si lo único que tengo es que cambiar de acera para hacerme con las riendas del Betis, del Sevilla, perdón, nos estamos guiando aquí todos. Pues nada, yo lo doy por hecho, que puede haber un nuevo Machín. Pero él se ha metido, la quiniela. Sí, sí, que no ha metido. Aquí ya lo has dicho, bueno, pues no, pero yo me puedo meter también. Me puedo ir, estamos aquí, todo el mundo, a ver si yo lo voy a poder ahora. Pero espérate un segundito, Quique, porque creo que nos llama José María del Nido. Señor del Nido, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿qué tiene usted que decir? Mire usted, yo me estoy pensando muy seriamente en presentarme como presidente del Betis. Lo puedo creer. Ya que en el Sevilla Fútbol Club parece que ahora mismo las puertas las tengo cerradas y yo devolvería al Betis, a lo más grande, conseguiríamos 10 títulos en menos de un año y medio y yo sería ese presidente que devolvería la ilusión a los Betis. ¡Qué grande eres, Betis! ¡Qué grande eres, Betis! ¡Qué grande eres, Betis! Un segundo porque siguen las llamadas y me parece a mí que nos llama Monchi que estaba escuchando la programa. Monchi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Ramón? No sé, yo... Un momento dado, ¿no? Si hay que buscar fichar para Betis, yo ahí estoy, ¿no? Pero vamos a ver pero buena base, pero buena base. No vas a llegar al Sevilla. Al Sevilla no vas a traer fichajes al Betis. Pero dicen que en segunda parte nunca fueron buenas, ¿no? Y eso lo tengo siempre ahí. Pero vamos a ver que le han echado al agua en Sevilla, oye, que todo el mundo quiere cambiar de Sevilla a 20 y a 20 en Sevilla. No sé, no sé, pero mira, con Canales, con Joaquín hay buena base. Estoy abierto a entrenar al Calavera también, ¿eh? Con Canales y con Joaquín, pero un segundito... Hay buena base. Un segundito porque nos llamas Joaquín. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, pollitas? Mira, pues yo a mí no me importaría hacer palangana. Yo voy mucho nervio en plaza a comprarme pantalones de pitillo y mira, pues yo ya un día o cualquier día entro y entreno con el Sevilla y pruebo y nada, pollitas del Sevilla. ¿Eh? Con los viris. Con los viris, dice. Bueno, en forma está, ¿eh? Después de los dos goles que hizo el otro día, en fin, que tiene el carrete para rato todavía. Ahí estoy perfecto, ahí estoy imparable ahora mismo. A ver, alguien que... Vamos a cambiar un poco radicalmente de tema porque han causado revuelo en Jesús las palabras de Javier Tebas con este nuevo formato de competición que dicen que, bueno, que ya hubo una vez una final entre el Mallorca y el Recreativo y fue un fracaso. Claro, esto ha dolido mucho a mucha gente. Por ejemplo, Samuel Eto'o que nos escucha. Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, ahora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿A ti qué te pareció la respuesta de Tebas? No, a mí me parecen unas palabras mamarrachas porque no se puede hablar así. Esta final la jugué yo. Claro, es verdad. Yo delantero del Mallorca estaba yo ahí. Marcaste gol incluso en el Navidad. Y marqué la final a Recreativo que fue una final muy disputada, muy entretenida y no sé yo por qué... Luis Aragonés entrenaba a ese Mallorca. Ese era... No sé yo si era todavía entrado... O Manzano. Yo sé que a mí me dio... Puede que fuera Goyo Manzano. Yo aquella final la vi, por cierto, en el Colombino y pasé un frío tremendo con la Ría. Eran penanos, pero nadie me dijo que cuando caía la tarde había que echar la rebequita. La rebequita. A mí no vea tú. No vea tú el frío que pasé. O sea que Pati se ha equivocado Tebas, ¿no? Totalmente. Ha metido la pata hasta el fondo y a Coyo Pela y Tebas y que estaba que estaba Samuel Eto' de delantero, con el que sin desmerecero, jugadores de recreo y ahora otro furborista que estaba en el campo, pero que estaba Samuel Eto' Pero es que ese Mallorca eliminó antes al Real Madrid para llegar ahí, ¿eh? Eso es, claro que sí. Ha dicho algo, pues entonces que se metan manteca a Abierteba, hombre. A moverle panprina y de habrá por habrá, que le gusta mucho la gente habrá por habrá. Para ti se ha equivocado, ¿no? José Enrique Díaz que Tebas haya menospreciado al fútbol andaluz diciendo que... Sí, para que en estos momentos me estoy planteando con mi abogado y con Eduardo Herrera demandar a este personaje llamado a Abierteba por ese ninguneo al fútbol andaluz, ¿no? Claro, porque Carlos Orúe, los modestos siempre son innecesarios en el fútbol, ¿no? Hombre, si los modestos no... Si los tiesos no habría poderosos. ¿Con quién se va a comparar un poderoso? Claro. ¿Con quién se va a comparar el Valle de Muni si no hay un Moralo, por ejemplo? Moralo, de la Valmorada de la Mata. Claro, ¿con quién se va a comparar un Paris Saint-Germain si no hay un Tomelloso, ¿no? Que son equipos que lo que le dan es un poquillo de casea a los demás, a ver, amor. El Iliturgi. El Iliturgi. El Amurrio. El Carbo Sotelo. El Carbo Sotelo. El Endesa. El Endesa. El Endesa Aspontes. Es de equipo que siempre se han escuchado que hemos estado en segunda vez toda la vida y ahí se han quedado toda la vida, ¿eh? La gimnástica de Torre de la Vega. La Segoviana. La Segoviana. Equipaz. El Beasaín. ¿Qué cosa más grande? El León. El Binéfar. El Binéfar. El Binéfar. El Binéfar. El Binéfar tiene nombre de lo que se echa en los armarios para que no entren las polillas. Echale un saquito de Binéfar. O el Carave. O sea, que los modestos al poder siempre. Sí, hombre, ya te he dicho que si no, no podía estar los grandes. Yo aún recuerdo aquella combina que hizo Carlos Orúez de no sé cuántos tenedores en una tortilla. Ah, sí, sí. Sí, bebimos 16 tenedores y una tapa de ensaladilla y 16 pico y media de pimiento y media de pimiento. Bueno, pues es que esto es abierta. Javier, ¿usted tiene algo que decir? ¿Ustedes quieren matizar esas palabras? Sí, escuchando amplias tonterías que siempre hay... Ya se ha dicho mucho de este programa, ¿no? Que a gusto los colores, pero yo un recreativo mayor que me parece una mamarrachada de partido, ¿eh? Un segundo, un segundo, que ya más rubiales. A ver, que lo tenemos aquí. ¿Qué estás diciendo este hombre? Siempre estás con lo mismo. Siempre estás con lo mismo. Siempre estás haciendo el ridículo a la emisora de radio. Es que no aprendes. Un respeto ya al fútbol español y lárgate de aquí. Puedo colgar, puedo colgar. Sí, cuelga, cuelga. Pero cuélgate tú, hombre. Cuélgate tú y no aparezcas más por aquí. Es que no se puede decir más gilipolleces tú. No, no, una vida diciendo tonterías. Bueno, dices en la calle y no pasa nada, hombre. Anda, hombre. Anda, hombre, sigo hablando. Ha sido un acto simbólico. Ha sido un acto simbólico. He dado con el, he dado en la mesita de noche con el teléfono. Porque estás acostado, Rubiales, ¿tú quieres colgar, Rubiales? Yo, yo cuelgo cuando él cuelgue, ¿no? Ajá, no voy a ser una conversación de novio, ¿eh? Cuelga tú, no, cuelga tú. Cuelga tú, 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 venga, cuelga tú. Venga, tú primero. No, tú. ¿Otra vez? ¿Quién ha sido? No, yo no sé. Yo no he colgado. Yo no he resido. Deja tú colgada. Samuel, ¿has sido tú el que ha colgado? Sí, estaba ahí colgando yo, perdonadme, que estaba yo escuchando a estos dos, dice, donería y macheta de medellón. Orube, que está diciendo, si yo estoy pinchado y no estoy hablando, pues no voy a gastar teléfono, ¿no, Carlos? Yo he dicho que la llamada sea cobro revertido. Claro, con la operadora. Bueno,